Sí, sigamos sola, o dos y todas. Según la quiero que me conté también de las experiencias y con el partido de la primera. ¿Qué es el partido entretenido y cuáles son las conclusiones? Sí, un partido entretenido, un partido que por momentos se hizo de ida y vuelta, de buen trato de pelota por los dos equipos. Creo que hizo un buen primer tiempo en Argentina en cuanto al movimiento del balón. Y en el segundo tiempo nos presionaron, nos metieron cerca de nuestro arco, merodearon en nuestro arco y cuando se cansaron debido a tanto esfuerzo, nos dieron los espacios para poder aumentar el resultado. Bueno, y quizás la más importante de todas, la experiencia de ayer, Alejandro, te escuché en la conferencia, dijiste unas palabras realmente muy lindas, y bueno, ¿cuál fue tu sentimiento, lo que sentiste en ese momento con el Papa? Obviamente, en mayor medida, somos cristianos, y tener un Papa, sabemos lo que representa el Papa para todo lo que somos cristianos, y si es argentino, tenemos aún así un sentimiento especial, haber estado en el Vaticano, haber estado con él, haber formado parte de esta fiesta, de este partido, en el cual él insistió tanto, estar con nuestros hermanos italianos, así que obviamente es un hecho que queda en la historia, que nunca lo voy a olvidar.